Te dedico esta canción Por el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer Lo sé para la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Y que tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Te dedico esta canción Por el amor que te tengo Vicky de mi corazón Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer Lo sé para la distancia Te adoro mucho mujer Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Yo no quiero más llorar Si te adoro Y no quiero más llorar Vamos a dar Vicky de mi corazón Y Y Y Y Y Y Gracias.